¡Hola! ¿Qué tal estáis? ¡Dinosai, Dinomasi! Y vamos a jugar a StumbleGuys Hardcore Mirad el otro vídeo, os dejare una tarjetita ahí y bueno pues vamos a jugar con el chef que es el que dejamos en el anterior vídeo Este vídeo lo estoy grabando el 4 de septiembre pero lo subiré por el 5 o no, subiré, lo pondré el de 4 que sería hoy pero lo pondré como estreno no sé yo, igual ya lo estaréis viendo o igual no y lo voy a poner a las 6 igual pero bueno eso para que os lo digo si cuando lo estaréis viendo ya es la hora o igual más tarde que igual ¡Pues si que me he ido lejos! ¿Habéis visto? el... el... este... el buceador también eh especial fuera no este baile me gusta mucho el de dragón también el de los backflips el dragón digo el que tiene el dragón no siempre tienen el mismo pero el que tenía el de ahora venga a ver cuánto catalfall bombardment block dash jungle roll los temple os imagináis la balan en la segunda ronda pues igual se puede porque me ha tocado space race en la primera block dash en la primera que falta que más falta como no sé ni cómo hemos sobrevivido no no es hardcore así que no 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 a ver vamos a esperar a que estén y ahora ahora no si no 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 sí 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 lo que más no lo no yo creo que ya pronto van a con todo pero para enserating Pero antes de acabar el año yo creo que ya tendré el Omega 09 en Jurassic World de Game. Vamos a ponernos esta o esta o no sé. Primero vamos a ponernos comunes, esta. Y luego el bombero, bueno no sé si yo creo. Igual en esta hacemos tres, es que depende de lo que dure el vídeo. Eh, porque a mi me lo pone, a vosotros no, pero a, o si, si. En Youtube si os lo pone, pero digo a mi en mi pantalla. Pero bueno, del Omega 09 tengo, eh, ¿cuántas? Tengo, ¿cuántas? Tengo tres mil y pico. Eh, yo creo que, eh, que coger el Omega 09 y no, yo prefiero coger el Omega 09 y no esperar al, al gigante 32. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Eh, el, yo, en el nivel que estoy, tampoco estoy muy avanzado y, y en, y tal, y en el este, ¿cómo era? ¿Cómo se llama esto? Lo de, las batallas esas de Hoskins, eh, no me acuerdo, jugador contra jugador, no, eh, o no sé, eh, pero, ah, la fase de batalla, las fases de batalla con el, con el, con el Morten, no sé qué se va a decir, esas de yo ese cuarta vez, con el Omega 09 yo creo que las destrozo muy fácilmente. Ya hemos, ya no tenemos ni el chef, uy, blockdash, pero ya no tenemos ni el chef, ni el, 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 el principio, ni tampoco el ninja. Siiii! Uh, ay, el ninja. joder, ¿me quería subir ahí? es claro ¡eh, eh, eh! ¡eh, eh, eh! ¡eh, eh, eh! ¡no! ¡no me dejaba subir! ¡no me dejaba subir! ¡oye, oye, oye! ¿no me dejaba subir? ¿por qué no me dejaba subir? ¿la qué? ¡Liado! ¡La que es liado! A ver si el bombero da más suerte. Espero que no toque super slide con el bombero, porque no creo que le vaya muy bien. Si queréis otro día puedo hacer un reto de ir mirando hacia atrás. Si queréis, ponedmelo en los comentarios. Estaría bien, ¿eh? A ver si consigo una con una. Bueno, si no consigo mirando para conseguir mirando algo sin mirar. ¡Uy! Nos paramos en Pivot Push o Pivot Pass o como queréis llamarlo, o Pivot PES o Pivot PIS o Pivot PUS o como queréis llamarlo. ¡Estamos en la balandilla! ¡Hala! Este que no sé quién es. Ese es de un elpecil de de ahí arriba, pero el otro no sé quién es. No hay ninguna especial. Ah, sí. Sí, hay una especial. Hay dos. Encima son los mismos. a ver cuál toca. A ver cuál toca. No, no, tío. No, tío. No, a ver. Tampoco es que no me gusten, pero tampoco es que me gusten. No, pensaba que... malditas barras éstas. ¡Uuuh! ¡Venga, venga, que no me da! ¡No me da! Bueno, esta tendremos que esperar. Esperamos. Bien, y ahora. Muy bien. Vamos a hacer esto. No, 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 no. No nos tenemos que arriesgar más. ¡No, no, 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 no! ¡En hardcore no! ¡En hardcore no! No, 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 no. Lockdash en la primera. Es que es lo que os digo. Pero esto es imposible. Esto es un 1%, ¿no? Ya me ha tocado dos veces en mi vida de Stumblegays. Stumblegays me ha tocado... ¡Uy! No, no, no. ¡Eh! Yo pensaba que te... ¡Sí! Oh, no, se ha ido. Hay un protip que es pasar por... atravesar las paredes. ¡No! Bien, eh, bien. No sabía si había... habían hecho el agujero, pero bueno, yo me he arriesgado y... Eh, sí había... Sí, habían hecho. Sí lo habían hecho. Entonces, mejor. ¡Uy! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No! Adiós.